Sabemos que por décadas se han trabado todo tipo de proyectos, donde si no tenían que ver con hidroeléctricas quedaban encajonados. Nosotros, desde un inicio, hemos sido diferentes y hemos afrontado todos los problemas y todas las crisis que nos ha tocado. Asimismo, como ahora estamos apostando a fuentes de energía no convencionales, asimismo, escogí una ministra de energía encargada, la cual no era el perfil convencional en el cual están acostumbrados los del viejo Ecuador, sino que era una ministra de ambiente, para que el desarrollo ambiental y energético vaya de la mano. También entre sus cualidades, pues es muy apasionada en preservar el medio ambiente, pero también tiene un enfoque, que se lo he visto a muy pocas personas a lo largo de mi vida, para cumplir y para hacer concluir proyectos, no deja un cabo suelto. Y eso es lo que necesita el Ecuador, el Ecuador no se merece menos.